Y chicos, ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buena por la mañana, buenas tardes, ¿Cómo están todos chicos? Les voy a enseñar un psicópata book, buenísimo, con 20 diamantes, solamente vas a sacar la nueva pared de glue angelical Chicos, 100% seguro, este book no falla, ya yo lo saqué en todas mis cuentas secundaria principal Y ahora lo vamos a sacar en esta cuenta principal, chicos, para que ustedes vean el psicópata book como funciona Sigan viendo el video hasta el final, no le paren nunca, no lo corten para que no te pierdas este videazo muy buenazo Solamente 20 diamantes chicos y vas a poder tener la pared glue angelical, sigan viendo ¿Cómo conseguir la nueva pared glue angelical con 20 diamantes? 20 diamantes nada más chicos, vamos a enseñarle cómo se hace este book para que saquen la nueva pared glue con 20 diamantes Chicos, vamos para acá, primero vamos a enseñarle que ya conseguimos lo que son las alas, ya conseguimos las alas Vamos acá, vamos ahí, colección, colección, vamos a mochila y como ven tenemos las alas negras Como también tenemos ya las alas blancas, chicos, ya conseguimos lo que son las alas Así es que yo te voy a enseñar, crack, cómo se consigue la pared de glue Ahora mismo, crack, para que tú veas cómo funciona, ¿bien? Vamos a ver, vamos a equiparlo Ok, crack Bueno, vamos ahora al nuevo evento pared glue angelical, crack Chicos, vamos, 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 vamos Vamos a enseñarle este trucazo que está buenísimo Chicos, voy a estar regalando una recarga de 500 diamantes gratis Para la persona que esté suscrita al canal Compartan el video, se suscriban y activen su campanita de notificaciones Pero acá, esta mochila no es negra, loco, es una pared Miren Dicen que es negra, pero parece que tiene, no es la misma negra, crack Tiene verde, no es negra, es una negra angelical, crack Sí, chicos, miren, no es negra, 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 es una negra angelical Bueno, chicos, entonces te voy a enseñar cómo se consigue Miren el evento de One Push Man No, Garena, qué estafa, brother Cómo si estos pantalones son de un evento, crack Cómo si estos pantalones son de un evento, bro Ah, no, no, este es de One Push Man El de campeón peso completo Ok, yo dije, no, crack, así no, brother Pensé que era el de One Push Man, crack, que lo hubieran metido ahí, brother Bueno, chicos, entonces cómo conseguir la nueva pared glue angelical Con 20 diamantes, sigan viendo Un giro de 20, sigan viendo, chicos, mi gente Sigan viendo que les voy a mostrar Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Tenemos que buggear las paredes de glue La pared de glue, la pared de glue Le vas a dar para atrás y luego le vas a dar para adelante Miren acá, chicos Sigan viendo Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter aquí, chicos Donde están todos los premios Ahora donde están todos los premios Vas a bajar hasta la última parte Sigan viendo, mi gente Vas a bajar hasta la última parte Aquí donde dice fragmento Y le vas a dar muchas veces a donde están los fragmentos Muchas veces vas a dejar presionado Donde están los fragmentos, chicos Así fue que yo saqué la nueva La nueva pared glue en mi otra cuenta, chicos Así es que le traigo este bug Para que ustedes lo hagan Presionamos donde dice fragmento universal Muchas veces Muchas veces, muchas veces, muchas veces, crack Muchas veces presionamos Y ahora lo que vas a hacer, crack Es que te vas a equipar cualquiera de estas cosas que tú tengas aquí Ya sea cualquier cosa que tú tengas Ya sea un poloche que dice zoom Te vas a equipar un poloche Un pantalón de esto, lo que sea Pero vas a tener que equipártelo Bien, entonces nos salimos Lo venimos por acá, inventario Vamos por acá Vamos a poloche Y nos equipamos un traje, un poloche Tiene que tener un poloche de eso, de cualquiera Ok, ahí está Lo ponemos este Ponemos este Ponemos este Ahí está Vamos acá al evento Vamos a la bolsa de premios Ya sabemos Vamos a inventario Y ahora no equipamos Campeón Ok, peso completo Ahí está Ahí está, chicos Y no equipamos las alas negras Lo vamos a colección Lo vamos a mochila Y acá, chicos Lo que vas a hacer es que te va a equipar Una mochila de la misma que están ahí, crack Bueno, como ya yo tengo mi mochila puesta Entonces ya yo no tengo que ponérmela Pero tú sí tienes que equiparte una mochila de esas que están ahí, brother Y ahora sí le giramos con 20 diamantes Sigan viendo, mi gente Sigan viendo Vamos para allá Vamos a entrar ahora, chicos Sigan viendo Ahora sí, crack Vamos a la bolsa de premios Sigan viendo, mi gente Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, crack Mira, te vas a equipar una mochila de esta, ¿bien? Una mochila de esta No tiene que ser la misma, pero tiene que ser de ese mismo diseño Así es que dale para allá, crack O si tú tienes este traje Te lo equipa Paquete, caja de traje Bien El paquete, caja de traje Vas aquí Vas a donde dice inventario Vas a donde dice inventario Vas aquí Vamos a ver, crack Sigan viendo Esperen un segundo, mi gente Ya le voy a decir ahora mismo Sigan viendo Vamos a ver, crack ¿Dónde está este men? Hermano, propóngase para que se muerbe Chicos, les estoy enseñando el bug completo, ¿eh? Para que después nos digan que no entendieron Les estoy enseñando el bug completo Cómo se hace y todo, ¿bien? Vamos a enseñarle, crack Ok, vamos a ver Está por acá ¿Dónde está, loco? Hermano No, hermano Vamos a ver Ok, hermano Ok, crack Ahí está Somos artistas Ahora, crack Paquetes Ok, hermano Ahí está Te sacan ese paquete Porque ya tú lo tenías, hermano Te sacaste ese paquete, brother Porque ya tú lo tenías Ok, ropa, 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 ropa Mi gente, tranquilo, tranquilo Vamos a hacer el psicópata bu ahora mismo, mi gente Tranquilo, tranquilo Sigan viendo, mi gente Sigan viendo, tranquilo Vamos a buscar esta mamada, güey Ok, crack Ok, lo tenemos por acá Ok, ahí está Vamos a ver Vamos a hacer el psicópata truco Ahora mismo, mi gente Ok, listo Listo, 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 listo Ahora nos vamos, chicos A donde está el evento, crack Nos vamos a donde está el evento Sigan viendo Nos vamos a donde está el evento Pareglue angelical, crack Una vez haya hecho este bug, crack Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dejar la pared de glue angelical Y vamos a estar donde dice pared de glue Pared de glue Pared de glue, crack Ahí está Pared glue angelical Chicos, miren acá, brother Miren acá, brother Ahí está, chicos Ahora le tiramos Ahora le tiramos, chicos Ahora le tiramos, crack Le tiramos, crack Le tiramos, chicos Le tiramos, crack Le tiramos un giro de 20, chicos Y te la va a sacar a la primera Si este video llega a los 100 likes Si llega a los 100 likes Le vamos a tirar un giro en vivo Y se lo voy a traer Para que vean que sí funciona Bien, 100 likes nada más, chicos Y traemos el video en directo Muchas gracias Y hasta la próxima